Vive en telenoche, ¿no? Y estas realidades que nos afectan, nos impactan, nos entristecen, como en este caso, casi a diario. Exacto, la gran pregunta, estamos con Darío, con Jason, como siempre, ¿quién cuida a nuestros hijos? ¿Quién se encarga? Imagínate un momento de alegría, como es un fin de un ciclo, en la primaria o en la secundaria, donde uno dice, qué lindo este momento, no se lo olvida nunca más en la vida, todos nos acordamos nuestro viaje de egresados o de primaria y de secundaria. Y en este caso, una chiquita de 12 años que perdió la vida en un parque acuático. Claro, de la alegría a la desgracia, ¿no? En este caso, tremendo. Estamos hablando de un contingente de Mendoza, de chicos de séptimo grado que van a hacer su viaje de estudio. En una escuela católica van a Carlos Paz, hoy era el último día, pasan por un parque acuático, y en ese parque acuático algo pasa, y acá empezamos a ver las responsabilidades, ¿no? ¿Qué pasó para que una nena francesca de 12 años aparezca ahogada? Se tira por un tobogán, evidentemente no se sabe qué pasa, pero la encuentran como sumergida. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, nadie se dio cuenta. El colegio había llevado docentes que acompañaban a los chicos, el lugar, se supone, es un parque acuático muy conocido, tiene gente que debe estar ahí trabajando. Tan grande, ¿eh? Tiene varias piletas. Sí, tiene dos piletas, es bastante nuevo, tiene siete años, se vende como a 30 minutos de la ciudad de Córdoba, ¿no? Está muy cerquita de Carlos Paz, tiene dos piletas, tres grandes toboganes, digamos, hay uno que es triple, después tiene otros dos, y claro, llama la atención, y es lo que está investigando la fiscalía, si había guardavidas, por ejemplo, en el lugar. Pero yo lo que pienso, ¿no? Estamos en esta época donde todavía no es época de verano, donde puede haber tanta gente, entonces es difícil mirar... Día de semana. Claro. Día de semana. Sí. Si eran los únicos que estaban ahí, deberían ser algunos más. Acá hay algo que no se entiende. Hay una cadena de responsabilidades seguras, ¿no? Claro, claro. Que la justicia tendrá que establecer, porque si el colegio lleva docentes que deben cuidar a los chicos, hay que cuidarlos en todo momento. Acá, un segundo que uno se descuida, todo puede terminar mal. Porque, ¿quién la encuentra? ¿Cómo la encuentran? La encuentran, aparentemente, algunos dicen sumergida, y otros dicen flotando. Le hacen a RCP, enseguida viene la ambulancia. Entre los colaboradores de la agencia de turismo que lleva a los chicos, había un coordinador que es médico, además. Irá. Esto es lo que me dicen. Irá. Bueno, le hacen a RCP, pero evidentemente, es decir, pasó varios... Claro, la encontraron ya, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo? Y qué pasó con todos los chicos, ¿no? Que estaban ahí. Vamos a hablar con Néstor Guino, que está en Córdoba, para tener detalles de esto, de lo que pasó y de lo que se sepa, ¿no? Claro, Néstor, ¿cómo te va a hacer que estás ahí? Es de noche, no se ve mucho, pero es tan grande el lugar que uno puede perder la vista de los chicos. Dominic, Nelson, equipo, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Así es, estamos en las puertas mismas de este complejo acuático Cocoguana, como se llama, para que ustedes se ubiquen, es la colectora a la autopista Córdoba-Carlos Paz. Estamos a unos 24 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba. Esto es Malagueño. Esta es la localidad de Malagueño. Este complejo pertenece al égido de Malagueño, que es una localidad que forma parte de lo que nosotros llamamos el Gran Córdoba. Eran cerca de las 13, cuando sucedió este episodio, donde voy a ser cauteloso con las palabras, porque en realidad muchos de los elementos que ustedes los han contado, son los que nosotros también manejamos, pero hay un marcadísimo hermetismo por parte de la fiscal Silvana Páez, de Villa Carlos Paz, que está investigando el hecho, y entonces hemos empezado a reconstruir la historia a partir de lo que hablamos con algunos funcionarios de la municipalidad de Malagueño, con algunos papás, familiares de los chicos, que todavía están en el interior de este complejo. Tenemos entendido que estaban a punto de cenar para emprender este regreso a Mendoza. Algo que iban a hacer, ya estaba estipulado, que era este su último día, aquí en Córdoba habían venido el fin de semana, y hoy casi de manera circunstancial llegaron hasta este complejo, porque hemos tenido una jornada muy calurosa aquí en Córdoba. Entonces dijeron, bueno, vamos a pasar un rato aquí en el parque acuático y termina sucediendo esto. O sea, ¿fue de casualidad esto? ¿Fue de casualidad como hacía mucho calor que entraran al parque acuático? Por ahí si no, las cosas contrafácticas, ¿no? Pero si no hacía tanto calor, ¿no hubiesen pasado por ahí? Bueno, es difícil hablar con el diario del lunes, pero lo que nos contaba un familiar de uno de los chicos, que incluso los familiares llegaban aquí a la puerta, no los dejaban ingresar, como para darle cierta contención, a los chicos los han aislado en este momento, están con asistencia psicológica, frente a tremendo episodio, también con algunos docentes. Pero no estaba previsto, nos decía este papá, no estaba previsto, no estaba en la agenda visitarlo al lugar. Fue casi de manera casual que llegaron acá. Sí, te escucho, Néstor. ¿Había mucha gente? Hoy nos preguntábamos, ¿había muchos chicos, mucha gente, muchos turistas ahí hoy día o no? Mira, lo que hemos podido averiguar era que en el momento que sucede esta situación con la nena de 12 años, había tres contingentes, uno el del Colegio Sagrado Corazón de Mendoza, y había dos contingentes más que después que sucede esto con la chiquita, los retiraron, los sacaron y solamente dejaron aquí adentro al contingente, a los compañeritos de la nena de 12 años. ¿Y el lugar tiene bañeros? Nos preguntábamos acá. ¿Es un lugar que tiene gente que está cuidando, controlando? Yo voy a citar, eso es parte de la investigación, pero voy a citar lo que hemos podido averiguar hoy en esta reconstrucción que decíamos de la historia, hablando con funcionarios de la Municipalidad de Malagueño a donde pertenece este complejo. Y una de las preguntas que le hice fue precisamente eso. El lugar está habilitado. La funcionaria nos dijo que sí, que este año se hizo el control pertinente, que está todo absolutamente en regla, que cuentan con servicios de emergencia, que por otra parte son los que le habrían practicado el RCP a la nena, y también con bañeros. Esto en el decir de la funcionaria municipal, la estoy citando a ella, como corresponde, citando la fuente, habrá que ver después qué dice la investigación. La duda está ahora en saber si la nena, cuando llega, toca el agua y se ahoga, es porque está desvanecida previamente producto de un golpe en ese trayecto que hace al deslizarse por el tobogán, o tenía alguna patología previa. Es lo que se va a investigar, es lo que se va a determinar. Nosotros lo que hemos podido saber es que encuentran, ven el cuerpito flotando de la nena que no reaccionaba, y esa compañerita lo llama al bañista para decirle, che, hay una emergencia, rápido, la sacan, y ahí empiezan los trabajos de reanimación, que lamentablemente tienen como resultado infructuoso porque no la pudieron reanimar. Claro, Néstor, muchísimas gracias por esta conversación. Uno piensa también en esas cuestiones, si alguno fue a algún parque acuático, es de tobogán, es más vos, después me tiro yo, entonces yo veo el que está adelante. Así es, claro. ¿Cómo ahí no se dieron cuenta si ella sufrió por ahí un desvanecimiento, un golpe? La cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, por eso nos acordamos del episodio de Bariloche, y otra vez las preguntas son las mismas. Interesante también que tengan asistencia psicológica, lo decía Néstor, para acompañar a los chicos en este momento, que es el principio de un proceso largo. Desde ya que viaje de primaria no es lo mismo que viaje de secundaria, la semana pasada, hace 10 días, estuvimos charlando nosotros de Bariloche, yo estuve viendo ahí los controles que hay, que la verdad me llamaron la atención, de la época en que habíamos ido nosotros, ha cambiado todo mucho, están muy controlados. En este caso se supone que los chicos tienen menos actividad, bueno, no hay salidas nocturnas. Claro, no hay excesos, no hay alcohol, todos esos miedos que puede tener un padre de un viaje egresado de quinto año, de último año, que un viaje egresado de primaria. Bueno, nuestro compañero Alejandro Costanzo, su hija, les mendocino, está en el grupo. Está en el contingente. Está en el contingente, todo, bueno, imagínense, están todos preocupados. Ahora, porque el episodio, es decir, fíjate vos que la nenita la ve a la chica, ya para que esté flotando... ¿Cuánto pasó? ¿Vos sos médico? No, te llaman la atención, que se tiró, nadie la vio, que no salió más a la superficie, hasta que salió a la superficie, no te hago hacer... Son minutos, ¿no? Sí, claro, ese es el tema. Bueno, seguiremos obviamente conociendo qué es lo que ha sucedido con la niña, va a haber que hacer la autopsia, y obviamente que dentro de Vive en Telenote, nuestra preocupación absoluta siempre, que tiene que ver con quién cuida a nuestros hijos.